Seguimos acompañando nuevamente a una marcha de salud que van a ser cuatro meses que vienen luchando por un salario justo, un salario digno. Lamentablemente las condiciones en las que hoy trabaja nuestro personal de salud es deplorable. Hoy las lluvias nuevamente vuelven a dejar, a demostrar lo precario que es el sistema de salud y que lamentablemente hoy no es una prioridad del gobierno elaborar políticas para mejorar el sistema de salud en Catamarca. Y bueno, acá estamos una vez más diciendo al gobernador que la prioridad tiene que ser la salud. Bien. Ayer también en la Cámara de Diputados se volvió a colar el tema de la salud una vez más en una sesión. Así es. Lo venimos planteando en muchas sesiones. Es la oportunidad para nosotros de hacernos escuchar. Lamentablemente no hemos tenido respuestas aún. El gobernador anuncia obras de hospitales en otros lugares que la verdad que podría cambiar el eje de las propuestas diciendo que va a mejorar de a poco el hospital San Juan Bautista, que va a mejorar los salarios del personal de salud. Pero lamentablemente hoy está de viaje en Estados Unidos, lejos de la realidad que estamos viviendo los catamarqueños. Hay acampes al frente de la Casa de Gobierno. Hoy tenemos marchas de salud que se hacen todos los jueves. Y lamentablemente no tenemos respuestas, no sabemos hasta cuándo el gobierno va a hacer oídos sordos. Hubo una diputada oficialista misma que en sus redes sociales publicó cuando le tocó vivir de cerca este problema que viven a diario los catamarqueños. Y pensamos que así por lo menos va a haber una respuesta de sus mismos pares, compañeros. Y lamentablemente no, quizás hay a veces hasta un castigo hacia sus mismos militantes de acallar esas voces. Esperamos que esta diputada, ya que vivió esa realidad que viven a diario la gente que asiste a los centros de salud en Catamarca, es gente que no tiene acceso a un euro social, o es gente que tiene una urgencia. Y tiene que pasar por esto, que le tocó vivir hoy a una diputada del oficialismo. Es de a diario, sufren constantemente estas cosas que nos está pasando en Catamarca. Y esperamos que por lo menos de esa forma pueda tener respuesta del gobierno. Pero aún así no hemos tenido nada. En otro orden de cosas, diputada, la semana que viene visita la provincia la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Así es, vamos a tener el 3 de octubre. Hasta ahora ya tenemos casi la confirmación. Por ahí tenemos algunas cosas que van cambiando agenda. No tenemos confirmada en sí la agenda de qué es lo que va a hacer. Pero sí estamos convocando a los catamarqueños a la visita de nuestra presidenta del partido, Patricia Bullrich. Que por supuesto, como ya nos visitó anteriormente la provincia, lo va a volver a hacer. Y la verdad que el recibimiento de la gente es hermoso. Ver cómo la gente se acerca a saludarla y le da un mensaje de aliento para los catamarqueños. Estamos convencidos de que el camino es por ahí, que el camino es Conjuntos por el Cambio. Así que bueno, vamos a esperarla ansiosos a nuestra presidenta del partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!